Recordemos que tenemos activa la sala de crisis departamental desde la semana pasada. También tenemos activo el comité departamental para el manejo de los desastres, en donde estamos tomando todas las acciones necesarias con todas las entidades operativas del departamento de Casanare, sumando capacidades, sumando esfuerzos para poder mitigar los efectos que estamos viendo del fenómeno del niño. Hoy tuvimos una jornada de alrededor de tres horas en este PMU, donde también invitamos a los alcaldes del departamento de Casanare, a sus secretarios de gobierno, a los delegados de la gestión de riesgo municipal, para que ellos también vayan en la misma línea y activen sus consejos municipales de gestión de riesgo, para que también a nivel municipal activen sus estrategias de respuesta, las actualicen, sus planes municipales de gestión de riesgo, y que estén articulados para que cualquier apoyo que necesiten de parte de la dirección departamental de gestión de riesgo, pues estar prestos a colaborar. Bueno, recordemos que siete municipios son los que tienen convenio activo con los cuerpos de bomberos. Hoy vimos con satisfacción aquí el capitán, no me deja mentir, hoy manifestaron alrededor de cinco alcaldías que ya están en el trámite de estos convenios, que muy seguramente sobre la otra semana ya los van a tener activos, entonces también hicimos el llamado en este PMU a los alcaldes para que ellos vean la importancia de tener activos los cuerpos de bomberos. Quiero contarles también como una noticia positiva y es que el ejército nacional, el comandante, mi coronel Realpe, brindó o más bien seleccionó dos pelotones de alrededor de 30 soldados cada uno, para que sean capacitados por los cuerpos de bomberos del municipio de Yopal y que tengan la capacitación y ver qué dotación necesitan para ver cómo los fortalecemos y activar estos dos pelotones. Uno va a estar en Tauramena, otro va a estar en Yopal y la idea es que estén listos y que los podamos activar frente a cualquier incendio que podamos tener en el departamento. ¿Cuál es el balance en cuanto a áreas afectadas, los puntos más críticos? ¿Cómo es en este momento el panorama de la crisis del fenómeno del niño de incendio en el departamento del departamento? Bueno, quiero contarles que la Orinoquía colombiana está totalmente en alerta roja. Solamente hay tres municipios de la Orinoquía que no están en alerta roja, dos en el Meta, uno en Casanare, acá en Casanare, Sácama, los demás 18 municipios en alerta roja y por eso estamos tomando todas las acciones necesarias para poder mitigar este fenómeno. Quiero decirles que hoy, de acuerdo al reporte que nos ha dado el delegado de bomberos, el capitán Manosalba, llevamos 196 incendios en el departamento de Casanare. Él ahorita, en horas de la tarde, nos va a confirmar las áreas afectadas porque hay unos municipios que están en esa recolección de información para poderles brindar cuando tengamos esta cantidad de áreas afectadas, poder sacar el boletín oficial y que todos conozcamos la realidad de lo que pasa con respecto a los incendios forestales que llevamos en nuestro departamento. Hemos llegado a esta dirección departamental de gestión de riesgo con un enfoque en la prevención. Recordemos que la prevención es responsabilidad de todos. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es público, privado y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos responsables y todos debemos aportar para poder mitigar los riesgos en nuestro territorio. En ese sentido, nosotros hemos hecho varias activaciones. Hemos activado la sala de crisis departamental en donde cada ocho días a través de los PMU estamos tomando decisiones y tomando acciones y revisando compromisos en los que hemos quedado con las entidades para poder mitigar estos efectos. Sumamos las capacidades. Esta articulación interinstitucional es muy importante para sumar las capacidades de cada institución y poderlas aplicar de manera correcta. Así vamos a mitigar sobreesfuerzos, vamos a mitigar costos adicionales en la atención y desde aquí empieza la prevención. Desde la articulación, desde tomar las recomendaciones a nivel nacional, desde estar monitoreando el riesgo en nuestro territorio y eso es lo que hemos hecho durante estos últimos 15 días para poder brindar una atención más efectiva en todo el departamento de Casa Nacional. Vemos que ayer el presidente de la República en una intervención manifestó que se iba a declarar el desastre nacional por el efecto del fenómeno del niño y con esta declaratoria de desastre entramos nosotros a ver cómo quedaría el plan de acción nacional y en este plan de acción nacional entraríamos los departamentos, las ciudades capitales y todo el territorio a ver cómo incluimos en este plan de acción que tiene que ser elaborado con los territorios para poder suplir las necesidades o la falta de capacidades que de pronto tenemos en Casanare. Hoy, con el monitoreo que estamos haciendo con los diagnósticos que tenemos y con la situación real del departamento, no hemos evaluado todavía la posibilidad de declarar, de recomendarle al Consejo Departamental de Extender Riesgo que se declare la calamidad pública en el departamento.